¿Qué significa inserción laboral directa? Este rumbo es el que toman quienes desean sumarse a la fuerza de trabajo después de la secundaria. Si lo eliges, buscarás un trabajo después de graduarte. Muchas empresas ofrecen puestos de nivel inicial para egresados de la secundaria. Postúlate para trabajos que te interesen, aun cuando no cumplas con todos los requisitos. Los empleadores buscan trabajadores que muestren determinación para aprender y deseen alcanzar el éxito. Una vez que te contraten, recibirás capacitación a través de tu gerente o un colega. En algunos casos, deberás completar un curso de capacitación breve. Tu empleador se encargará de todo esto. Si optas por este rumbo, comenzarás a recibir un salario de inmediato. También tendrás una experiencia laboral valiosa. Tendrás la posibilidad de avanzar en tu carrera a medida que aumenten tu experiencia y tus conocimientos. Pero también es posible que necesites educación formal para lograr ascensos. Esto podría implicar obtener varias certificaciones en línea. También es posible que estudies a tiempo parcial para completar un programa universitario o técnico en tu área. ¡Gracias! Gracias.